Herido, herido, herido corazón, nadie sabrá lo que sientes Herido corazón, herido corazón, herido corazón, nadie sabrá lo que sientes Chiquilina, yo te quería, chiquilina, me dejaste así Aquella noche yo te amé y te entregué mi corazón Aquella noche nos amamos tú y yo Chiquilina, yo te quería, chiquilina, me dejaste así Al pasar el tiempo te olvidaste y te fuiste de mi lado Pero igual yo te sigo amando Fue como una ráfaga tu amor, me enamoró